Aquí se pueden ver amigos como dejó Mats estas habitaciones, estas casas aquí en la comunidad del Consuelito en el municipio de Tecpan de Galena, aquí estamos con la comisaria y estamos recorriendo algunas casas más afectadas amigos lamentablemente que dejó estos daños en las pasadas tormentas tropicals Mats ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, platíquenos cómo les fue con esta tormenta, ya creo que es una pregunta muy obvia, vemos mucha destrucción Sí, bastante grande, cuando le escapamos un poco al aire y ya se nos vino el agua, demasiada agua que nos tumbó todos esos muros destruyó todo adentro, mojó casi todas las cosas, mojaron los colchones, camas, todo Los colchones sí fue lo que pudimos salvar, que se nos mojaron porque los subimos y las demás cosas se destruyeron ¿Y esto lo hizo todo este arroyo que está aquí? Sí, todo, se juntó con el camino este, porque también crece y ya pues este se creció demasiado pues Ahí está la marca del nivel del agua, ¿no? Sí, todo, pase Ahí está la marca, ahí están los tabiques Sí, todo eso sí, híjole todo ¿Pasamos entonces? Vamos a pasar para ver, amigos, vean nada más ahí en el alambre como está atolado todo el, eh, la maleza, árboles, de todo Aquí son las camas afuera secándose, ¿no? Sí Vamos a pasar adentro entonces Sí, sí, claro Avánzale, avánzale Ah, muy bien, mira cómo No, demasiado Se les mojó también igual con el aire, ¿no? Sí, sí, pues volaron, acaba de pasar el aire y se voló las láminas y este así que fue más fácil para que se nos mojara porque ya no tenía nada de techo y ya Aquí era la cocina, puedo pensar Sí, la cocinita Con la lluvia se, la tierra se humedeció de más Se remojó O sea, se remojó y les entró agua Sí, sí, así es Dile que te pido que con qué te pueden apoyar Muy bien, pues estamos viendo amigos los daños, miren aquí a la casa Sí, vamos a pasar por este lado Prácticamente, pues sí, tuvieron grande pérdida Mi amigo, este, ¿cuál será su llamado? Las autoridades, creo que todavía no han por aquí visitado Eh, ¿qué les dice usted? ¿Qué mensaje les manda para que ellos puedan verlo? Pues, algún apoyo para reparar un poco lo que se perdió, pues, ¿verdad? Y que sí tomen en cuenta a uno, que no se olviden, cuando menos algo, pues sí, porque ya está todo mojado, todo esto destruido, ya voy a la casita, pues ya no... Ya no va a servir, no tiene que hacerla de nuevo Sí, 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 claro, de nuevo De nuevo, porque pues ya está más peligroso, porque se remojó todo alrededor y más peligroso Sí, 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 sí Comisario, ¿usted qué opina? ¿Qué mensaje le manda a las autoridades? Me manda a las autoridades que se presenten en el pueblo y lo recorran para que vean todo el desastre que hubo No fue algo sencillo, fue algo muy grave que pasó aquí Que por poco se pierde, ¿no? Es la comunidad de Consuelito Sí, por poco se pierde Y necesitamos que nos apoyen, pues Con el tema de la luz, ¿cómo van ahí? La luz, pues, también los de comisión que hagan caso, que tenemos muchos reportes que hemos hecho y no vienen a arreglar la luz ¿Ellos qué les dicen? Que pues tienen que ir muchas personas o hablar muchas personas a comisión Y si no hay señal, ¿cómo van a hacerle, comisaria? Sí, pues aquí no hay señal, no hay... Las antenas se cayeron de las que compra uno para la señal Se vino todo abajo, se vino O sea que están incomunicados, sin ayuda Y los días pasan, ¿no? Y uno tiene que comer también igual Sí, yo ya fui al ayuntamiento y me dijeron que nos iban a apoyar Ya mandé todos los daños que hubo aquí Reporte y todo para que nos apoyen, pues Muy bien, pues esperemos que vean ellos este video que les vamos a enviar Y pues autoridades municipales y estatales Vean cómo está la gente aquí en Consuelito Vean cómo la gente sufrió este... Estas inclemencias del tiempo Y pues piden ellos una mano ayuda Vean cómo las paredes se humedecieron Las casitas son casitas de las antiguas de tierra Y pues miren, la pared se cuartió Y las camas tuvieron que ponerlas de una forma que no se fueran a mojar Digo, para salvar algo, por lo menos Los colchones Así que amigos, este video se los dejo Para que lo difundan y la gente pueda verlos Para CN6 Noticias Desde la comunidad del Consuelito En el municipio de Tecman de Galeana Samuel Real Harrison CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche